Yaman le dio un descanso a Kanan. Sejer es a pesar. Como dijimos en nuestros resúmenes anteriores, Kanan intentó hacer que Yaman dependiera de ella bloqueando todos los caminos. Sin embargo, la decisión de Yaman es clara. No puede tolerar nada que venga de Kanan. Entonces, ¿qué hará Yaman ahora? A medida que se le acaba el tiempo, ¿podrá encontrar el órgano que lo salvará? Se le acaba el tiempo a Yaman. Cuando el malvado plan de Kanan explotó en sus manos, la herida volvió a ser enorme. El donante adejuado encontrado para Yaman de repente fue hospitalizado y quedó disfuncional. Mientras el tiempo se acaba para Yaman, este misterioso proceso que ocurre repetidamente resulta confuso. Yaman no puede entender cómo las cosas de repente se vuelven al revés cuando todo va bien. Esta situación se repite y Yaman vuelve al principio cada vez. Yaman, que no puede salir de este ciclo, solo tiene una pregunta en mente. Si bien todo esto es demasiado para ser una coincidencia, ¿quién está detrás del mal? Además, la persona que hace estas cosas malas debe ser alguien muy cercano a él. Mientras Yaman persigue esta sospecha, la evidencia que encuentra, por supuesto, lo llevará a Kanan. Seher está en una situación difícil. Mientras todo esto sucedía, Seher cayó en una gran desesperación. Yaman rechazó el hígado de su madre. El familiar que encontró para él ya no puede ayudarlo debido al accidente. Entonces, ¿qué debería hacer Seher ahora? ¿Dónde debería encontrar a la persona que será la medicina para Yaman? Además, a medida que pasa el tiempo, la moral disminuye cada vez más. Seher debe hacer todo lo posible para llegar a otro pariente de Yaman. En este mismo momento deseamos que Arif Baba hubiera vivido, pero él también nos dejó su secreto. Seher perseguirá este secreto. Estas pistas que encontrará Seher le darán una gran sorpresa. Esta sorpresa será el vínculo de hermandad entre Ali y Yaman que parecen dos enemigos. Por otro lado, las cosas están mejorando entre Ali y Duygu. Sin embargo, el peligro que acecha a Duygu podría empeorar las cosas. Las cosas cambiarán y empeorarán aquí con el tiempo. Esta mala tendencia empeorará las cosas. Sin embargo, como siempre en la serie, las malas situaciones presagiarán buenos días por venir. Kanan Maniac está decidido a matar a Yaman. Los problemas de Kanan nunca terminan en la serie. Kanan eliminó brutalmente al donante encontrado para Yaman. Seher se sorprendió cuando escuchó esta noticia. Sin embargo, decidió ocultarle la verdad a Yaman por ahora. Entonces, ¿qué nos espera en los próximos episodios? Seher estará indefenso. Kanan Maníaco no para. Kanan, quien fue el primero en matar a Yaman, ahora está eliminando a las personas que pueden ayudarlo. Kanan tiene un solo objetivo, y es garantizar que Yaman dependa únicamente de ella. Si alguien más ayuda a Yaman, todo el plan de Kanan se arruinará. Por eso hay que dejar a Seher y Yaman indefensos a toda costa. Entonces Kanan se presentará como si estuviera sacrificando su vida. Si recordamos de los episodios anteriores, Kanan no pudo ser donante porque tenía cáncer. Si Kanan, que se encuentra en estado grave, se somete a un trasplante de órgano, existe la posibilidad de que su vida corra peligro. Por supuesto, estas son las cosas que sucederán cuando Kanan realmente tenga cáncer. Kanan, que miente a todos para que sientan lástima de sí misma, de repente pasará al papel de una madre que sacrifica su vida por este papel de enfermedad. De esta manera, se glorificará aún más mientras salva a Yaman. La persona que cambiará los planes es Ali. Por supuesto, todos estos son los escenarios que Kanan creó en su propia mente. Hay otro salvador en la serie, aunque nadie lo sabe todavía. Es el propio hermano de Yaman, Ali. La búsqueda del pasado de Seher y su encuentro moverán todas las piedras. A Kanan le espera un final triste en los próximos episodios. A medida que este final se acerca más o a paso, todo lo que tenemos que hacer por ahora es presenciar la felicidad de Seher y Yaman. Por otro lado, Dujgu se encuentra en una situación cada vez más difícil. Mientras Dujgu, una persona muy frágil, se dirigía paso a paso hacia el colapso, se abrió a Ali. Ali es la única persona que puede tomarlo en sus brazos y salvarlo de esta difícil situación. El amor de Yaman y Seher traerá la victoria. El corazón cálido y amoroso de Seher deja su huella en la serie. Si bien este corazón hace feliz a Yaman, lástima a las personas malas. Después de Kanan, incluso Sual se enfureció. Lejos de separarse, los dos se unieron. aún más debido a las acciones de Kanan. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? La calma antes de la tormenta. ¿Qué hace Seher en la serie y los momentos felices que pasa con Yaman? Kanan y Sual se vuelven locos. Muchos acontecimientos felices nos dan la bienvenida, como por ejemplo encontrar a alguien que pueda donar un hígado a Yaman. De hecho, nuestra pareja está tan feliz de que ahora se divierten como no lo hacían cuando estaban sanos. Considerando toda esta situación, lo que pasó debería hacernos felices a nosotros también. Sin embargo, esta situación nos pone más ansiosos que felices. Así como Yaman se despidió con cada movimiento que hizo antes, estos eventos son como la calma antes de la tormenta. De hecho, seremos justificados en estos sentimientos en los siguientes capítulos. Aunque Seher cree haber encontrado un donante para Yaman, las cosas no saldrán como ella quiere. Las pruebas mostrarán que no es adecuado para Yaman. Esta situación hará que las esperanzas de la pareja vuelvan a verse rotas. Los hermanos encontrarán. Lo que empeorará las cosas es que la enfermedad de Yaman progresará. Poco a poco, el tiempo se acabará y la felicidad de Seher y Yaman será reemplazada por el miedo. Este miedo es que dos amantes que se aman no quieran separarse. El agotamiento gradual de la esperanza hará las cosas aún más difíciles. El único salvador de Seher y Yaman es Ali. En la serie, Seher finalmente encontrará a Ali, lo que iniciará la historia de los dos hermanos y salvará a Yaman. Las cosas están mejorando entre Ali y Duygu. Ali y Duygu se convierten en socios en sus problemas al rebelarse sus vidas y su dolor el uno al otro. A partir de ahora, Ali dejará claro que apoyará a Duygu en cada situación. Y Duygu se dará cuenta de lo importante que es Ali para ella. El problema que Kanan causó en la mansión devastó a todos. Seher decidió mantenerse fuerte y luchar en estos días difíciles. Aunque la lucha de Yaman y Seher continúa a pesar de todas las dificultades, los días malos están muy cerca. Poder del amor. A pesar de todas las negatividades de la serie, Seher sigue haciendo feliz a Yaman. La moral de su único ser querido que se encuentra enfermo es muy importante en este difícil proceso. Yaman nunca debe decepcionarse y permanecer siempre fuerte. Mientras el dúo lucha contra la muerte, Kanan, que tiene todos estos males sobre ella, no se detiene. Como si no fuera suficiente que Kanan condenara a muerte a su hijo, ahora puso su mirada en la felicidad de la pareja. Esta mujer no volverá en sí sin sufrir un gran castigo. De hecho, pagará un alto precio por sus acciones en los próximos episodios. A Kanan le espera un final muy malo, como experimentó Iqbal en el pasado. Yaman está empeorando. Las cosas están empeorando para nuestra pareja, que intenta mantenerse firme a pesar de las malas acciones de Kanan y muchas otras negatividades. Aunque Seher viene con algodón de azúcar en la mano y hace feliz a Yaman, esto no es suficiente. Yaman necesita hígado, no dulces. Yaman, que trabaja en su contra día a día, empezará a empeorar. La situación de peligro para la vida de Yaman provocará un gran pánico en Seher. Seher está en pleno apogeo para encontrar el órgano adecuado para Yaman. Mientras Yaman busca a Seher, comenzará a investigar el pasado de Yaman. Aquí, Seher afrontará una vida llena de dificultades. Cuando Seher profundice en sus investigaciones,